Pasen, por favor Gracias Sigan, sigan Bueno, Sofi Este... Bueno, Sofi A partir de hoy Vas a quedar a vivir con tu tía Pero yo quiero ir contigo, papá Yo sé, mija, pero... Tú necesitas estudiar Mira que... Yo voy a ir a trabajar, pero... No puedo llevarte Necesito que tú acabes el colegio Pero no te preocupes Yo estaré pendiente siempre de ti ¿Sí? Sí, Sofi Aquí vas a estar bien No te preocupes Nadie te va a cuidar mejor que yo Y gracias a ti, cuñada Muchas gracias No, no te preocupes Es lo mínimo que puedo hacer por mi querida hermana Que en paz descanse Sí, este... Y tú, mija, trata de portarte bien aquí, ¿sí? De no molestar mucho Este... Yo estaré pendiente Igual le mandaré... Mandaré dinero para que me le ayudes a ella Para que compres tus cosas también, ¿sí? Te voy a extrañar mucho, mija Yo también te voy a extrañar mucho Ahí tengo que ir, ¿sí? A ver, Sofía Tú vas a dormir aquí Hasta que tu papá trabaje Tenga dinero y podamos comprarte una cama Sí, está bien, tía Ah, casi me olvido Te tienes que levantar bien tempranito A hacer el desayuno en esta casa, mijita Porque aquí nadie vive de gratis Está bien Hasta mañana Hasta mañana, niña Te voy a tirar el desayuno en esta casa Tome ese celular Te dije que tú tienes que madrugar Mañana hacernos el desayuno Es más, ni siquiera tú necesitas esto Tía, ya está la comida Ya vamos, gracias Se ve bien Debo reconocer, Sofía Que cocina súper bien Está rico Por eso mismo de ahora En adelante Tú te vas a encargar de cocinar Todos los días Está muy rica la comida, prima Me alegro, tía Que les guste la comida Sofía, entonces recuerda que vas a cocinar todos los días ¿Sí? Sí, tía Mamá, voy a salir con unos amigos Ay, esta niña Sofía, no ayudas a lavar los platos Yo sí porque a mí me duele la espalda Está bien, tía Ya le damos los platos Es que es tanta ropa que tengo que lavar Solo ensucian y ensucian Solo ensucian y ensucian Tía, ya le ayudo A mí todavía me duele la espalda Nadie me considera Tía, ya le estoy diciendo que yo la ayudo a lavar Ay, ya, ya, Sofía Sí, cuñado Ella está bien, sí Ahorita ella no puede hablar contigo porque salió con sus amigas Sí, perdió su celular y... pues... ¿Y tú qué haces escuchando conversaciones ajenas? No, nada Mejor andas las cosas antes de que le cuente a mi mamá Sí, ella se ha comprado sus cosas Le hemos dado el dinero que tú mandas Eso no hay ningún problema Tú sigue trabajando tranquilo No te preocupes que yo sigo cuidando de Sofía Ella acá tiene todo lo necesario Ya que tú estás trabajando y pues le mandas No hay problema, cuñado Ok, cuídate Chao, tranquilo Chao Mamá, regálame dinero Ya te dije que yo no tengo Sí, cómo no Yo vi que el papá de Sofía te envió dinero Cállate Ese dinero es para la casa, sabes bien Como si no te las estuviera gastando en tus cosas Ya, 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 está bien ya Pero cállate, cállate, ¿sí? Ya, hombre, ya, espérate Chachita esta Sofía, ¿tú qué haces en la habitación? Tenías que estar ya haciendo la comida Estamos que nos morimos de hambre Sí, lo siento Sí, lo siento Estaba haciendo los deberes Lo siento, lo siento Por cierto, tía ¿Se ha comunicado con mi papá? De tu papá no he sabido nada No ha llamado No ha mandado dinero Así que tú tienes que ayudar aquí en la casa Haciendo las cosas Para que puedas pagar lo que consumes Sí, está bien, tía Voy a hacer la comida Buenas tardes ¿Y para dónde vas tú? Voy a ir a hacer un trabajo con mis compañeros ¿Cómo que un trabajo con mis compañeras? Tu papá no me ha mandado dinero A mí no me alcanza ya para tus estudios Pero, tía, yo no puedo dejar de estudiar No te estoy diciendo que dejes de estudiar Puedes dejarle un tiempo mientras trabajas, ahorras Y así también puedes ayudar con los gastos de la casa Pero, tía, yo nunca he trabajado Ay, mi hijita, eso se aprende De hecho, hoy día te vine consiguiendo un trabajo Sigue, sigue, sigue Nada, Kike No sé, que no sé ¿Cómo estás, tía? Hasta que llegaste ¿El dinero que cobraste el día de hoy? Tía, pero yo también necesito para mis estudios Y apenas gano lo suficiente Y casi todo se lo doy a usted A ver, te recibí en mi casa Te he dado todo Te he dado de comer ¿Por qué eres así de mal agradecida? No, no es eso, tía Estoy muy agradecida con usted Solo que No sé por qué mi papá se ha olvidado de mí ¿Hazte la idea que tu papá te abandonó? Ahora solamente me tienes a mí No, no diga eso, tía Ay, Sofía No estoy para tus dramas Sabes que ella misma llega a tu prima Ponte a hacer la comida Muévete, muévete Sofía, levántate Tienes que ir a lavar la ropa No, no puedo Me siento mal Me duele la cabeza Bueno, si quieres le digo Pero se va a enojar Y también dice que vayas a sacar la basura Por favor, ayúdame Yo tengo que hacer tareas Porque yo sí estudio Apúrate que ya llega mi mamá Sofía Papá Sofía Mi amor, ¿cómo has estado? Volviste, volviste por mí ¿Cómo has estado, mi amor? Sofía Sofía Sofía, no Sofía, ¿qué te pasa? Sofía, mi amor Sofía, ¿qué te pasa? Sofía Sofía, mi amor Sofía ¿Qué me pasó? Mija, te desmayaste El doctor te acaba de revisar Me comenta que Estás anémica, mija Cuéntame, ¿por qué estás tan débil? ¿Qué pasa? Mi tío me dijo que me habías abandonado Pensé que nunca volverías por mí No, mi amor, eso es mentira Yo estaba pendiente de ti Siempre que la llamaba a tu tía Me decía que Que no estabas Que has salido con amigos Te he mandado dinero también para tus cosas Yo no me olvidé de ti, mi amor Por eso vine, porque no sabía nada de ti Ella no me dijo nada Nunca me dio dinero No lo puedo creer, mi amor Pero Tu tía va a pagar por todo lo que te ha hecho pasar Por habernos mentido Sí, mi amor, tú tranquilo Nunca más nos volveremos a separar Existen personas Que solo buscan sacar provecho de los demás Sin importar los sentimientos Recuerda que el vínculo que une a una familia No es la sangre Sino El respeto y el amor que se tienen Cks Seguí Cks 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 Ck Cks